Una comisión fue creada con la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Convedo, la Comisión Presidencial del Desarrollo Urbano, el Fondo Guatemalteco de Vivienda Fonhuavi, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, con el propósito de prevenir e identificar los puntos de mayor riesgo de derrumbes o deslaves en todo el país. Sergio Cabañas, secretario de la Conred, puntualizó que se han realizado acciones en la Colonia Jesús de la Buena Esperanza de la Zona 6 Capitalina, donde sugirieron a las personas que se trasladen a albergues de la comuna, en la Colonia Santa Isabel 2, donde fallecieron 10 personas y en la Colonia Regalito de Dios, en Vía Nueva. En estos tres lugares son poco más de 150 familias. Cabañas agregó que son más de 8 mil puntos en todo el país que se tienen identificados como zonas de riesgo. Todas las municipalidades y departamentales tienen ya los mapas de riesgo de sus localidades, identificando cada punto. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que ahí se va a ocasionar el incidente, lo que es únicamente un área que vamos a estar monitoreando. El secretario de la Conred manifestó que solo cuentan con 3.7 millones del presupuesto actual, que servirán para adquirir los insumos para la temporada de lluvias. El viceministro de Vivienda, Carlos Varillas, indicó. Es que justamente el Fondo para la Vivienda pueda otorgar subsidios específicos a estas familias o encontrarse en casos de la toaleta. Así que la institución continúa funcionando. Es importante decir que estamos articulando las acciones del Fondo para la Vivienda con la Unidad de Vivienda Popular, con la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular, que es también parte del consejo ministerio, para poder buscar sueldo que esté bastante parte de esta unidad para poder entregar los proyectos. Enrique Godoy, comisionado presidencial del Desarrollo Urbano, indicó que no solo se trabajan en las emergencias, sino en prevenir otras tragedias que se puedan dar en lo que resta del invierno y movilizar a las personas temporalmente a lugares seguros. Y confía que se prevengan deslizamientos. Para DCATV informó Noé Pérez.